Y de Santander pasamos a norte de Santander, ya que hacemos contacto nuevamente con nuestra compañera Dolicia Maraniño, quien nos amplía la información sobre el accidente que deja a dos estudiantes muertos en el municipio de Pamplona. Esto al parecer por omitir una señal de pared. Pero ¿quién omitió esta señal? Se lo preguntamos precisamente a nuestra compañera Dolidoli. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Retornamos con esta información porque permanece la preocupación por los pamploneses ante este hecho de riesgo en la vía nacional, especialmente sobre esta, la calle Cuarta, que ayer cobró la vida de dos jóvenes universitarios en un accidente de tránsito. Hemos construido el siguiente informe. Con cartas como esta se le ha informado a la administración municipal que se requiere tomar medidas en las vías nacionales. Se retocara y que se colocaran los pares más visibles, puesto que no son visibles los pares. Pero desafortunadamente para que medio se arregle una cosa, tiene que suceder lo que sucedió ayer. La calle Cuarta es vía nacional, atraviesa el centro de Pamplona y son reiterativos los accidentes. Es la única ciudad que presenta pares en una vía nacional, por lo tanto pido a las autoridades competentes que corrijan en la ciudad de Pamplona. Andrés Lara y Enrique Dávila murieron en este lugar en donde se les ha rendido homenaje. Es triste que vengan a llevarse a uno en un ataúd, donde solo se lo quieren llevar a uno con un título. Es muy duro para nosotros. Es difícil ver que la vía se acaba en un segundo, uno queriendo decirle tantas cosas a ellos y no se puede en el momento. El rector de la universidad lamentó lo ocurrido y anunció que desde lo académico se van a hacer recomendaciones al Estado. Yo creo que deberíamos tocar ese tema de forma académica y repasar un poco cómo estamos en la circulación. Los cuerpos de estos jóvenes aún no han sido entregados en medicina legal. En las próximas horas se hará a sus familias para hacer el traslado a su departamento de origen araucano. Nos despedimos con esta información para que ustedes continúen con más noticias en esto.